Buenos días chicos, feliz lunes, ya estamos listos para comenzar una nueva semana y les prometo que vamos a sobrevivir, lo vamos a lograr Y bueno, yo estoy aquí comenzando mi mañana con pica de limse, tomando un smoothie, delicioso Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Les quiero contar que hoy estoy con alguien que quiero mucho, pero no veo nunca, ¿adivinen quién es? Y aunque sea mi vecina, no sé cuánto está hecho Ya terminamos la charla, ya está vacía, ¿les conté que tenía una charla? Creo que ni siquiera les dije Pero lo importante es que ahorita voy a ir a comer No sé si les había mencionado que yo soy súper fan de Enchufe TV Y hoy tuve la oportunidad de conocer a dos personas, bueno no había súper comiendo Pero del equipo ¡Qué hermosa! Qué placer, ¿no? Oye, ¿cómo te llamabas? Mentira chicos, claro que sé que es Jorge, es un capo Copo dos, nos acaban de tomar una foto bien copo ¿Cómo me llamo? Jorge, Jorge Ulloa, siganlo Hola, hola chicos, ¿cómo están? Eso sonó como... Muy agudo, pero bueno, quería disculparme para comenzar por no haber subido video hoy En serio, lo tenía listo Pero estuve tan, tan, tan ocupada que no pude, yo sé, tomarme cinco minutos para dejarlo subiéndose Yo no sé si mañana sea muy inteligente subir video Porque, bueno, creo que todo el Perú va a estar viendo el partido Que en serio es demasiado crucial e importante en mi historia del fútbol peruano Pero creo que me voy a arriesgar a subirlo tempranito para que lo puedan ver antes del partido Así que estén súper atentos para eso El video es mi primer video de Halloween Y en serio, espero que les guste muchísimo porque me tomó demasiado trabajo hacerlo Ahora sí, bueno, esta chica acaba de regresar de trabajar Estoy muerta, tengo hambre, me siento sucia, así que me voy a bañar Y seguro en un ratito más Instagram Stories para ustedes Y sí, he visto en todos mis Instagram Stories una escarchita en mi ojo Omitámosla y seamos felices No me pregunten qué estoy haciendo porque no sé cómo voy a saber contestarles Kirstie, gracias por ayudarme En verdad es una parte que jamás iba a alcanzar sola Ok, vamos a hacer un recap de lo que está pasando aquí en las calles Son una locura, todo el mundo está con sus camisetas Menos yo Menos ella, que es la fan número uno Y estamos yendo a ver el partido a un lugar muy chaval ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que la patria al eterno elevó! ¡Que vayamos al voto suelente! ¡Que la patria al eterno elevó! ¡Que vayamos al voto suelente! ¡Esa noche, queremos que ganár! ¡Que vayamos al voto suelente! ¡Que la patria al eterno elevó! Como 60 veces Demasiado Estoy sin voz Me estoy muriendo Pero es fiesta, fiesta en todos lados Fiesta, fiesta, fiesta La verdad es que no soy súper fan de fútbol Pero obviamente tengo que apoyar a mi país Y Galese Te luciste Te amamos En serio Gracias Fiesta, fiesta, fiesta Chicos Les cuento que es sábado Y sí, vamos a grabar un video por ustedes Y digo vamos porque estoy con mi amiga Tania Y vamos a hacer algo muy divertido Para ustedes para Halloween Miren, miren, miren todo esto Es un desastre Ya estamos listos para grabar Y Tania está aquí ayudándome Me acaba de tocar con sus manos heladas Y la odio con el alma Te odio Mira más Es lo peor que le pueden hacer a Katy No sé por qué hable en tercera persona Pero es lo peor Tuve una reacción un poco violenta Y le metí un palmazo En el brazo Tania Y está rojo Lección aprendía Nunca toquen a Katy con las manos frías ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Él ya estaba jalando en el risa Y me olvidé en el risa Bueno, Tania pretende ser perfecta Corté su cadena Corté la cadena de oro No de fantasía No la de fantasía La de oro Ay, qué superficial ya Te la voy a arreglar Relaja ¿Superficial? Sí Es sábado Son siete y treinta De la noche Y acabamos de filmar Todos me odian ¿Cierto? Bueno, iba a decir que Pretende ser perfecta Pero miren todos los mocos Que he dejado en la mesa Dios ¿Dónde están tus papeles con mocos? No sé qué hablas Estás mintiendo No le crean nada Encima cree que la alergia Conta... Despierta Despierta Hola chicos ¿Cómo están? Les cuento que Esta semana he estado trabajando demasiado Es más, es domingo Estoy despierta Es las siete de la mañana Y estamos haciendo un poquito De construcción En mi estudio Miren, miren eso Y sí, estoy acá con un amigo Que lo único que ha hecho Es dormir Porque Ayer fue muy irresponsable Y se fue de fiesta Y solo dormió dos horas Así que no sigan su ejemplo No lo hago Voy a salir Dijo Solo una hora Solo un trago Ayer ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Qué haces con tus pies? ¿Los cuatro? Pero tienes que bailar, Macarena. ¡Baila! ¿Es tu canción favorita? ¿Qué dices? Es que yo. ¿Qué dices? Que yo. ¿Tú? ¿Tú quieres hacer Instagram Story? Sí. ¿La goza? ¿La goza? ¿La goza? ¿La goza? ¿La goza? ¿La goza? ¿Qué? ¿La goza? ¿La goza? Ahora estoy con un amigo de la escuela. Que en serio era así mi súper amigo. Como uña y mugre. Se llama Yener. No quiere salir, pero lo voy a poner en la parte más romántica posible. Perdón, tengo que corregir. Dije, era. Creo que sonó muy feo. En verdad no somos amigos. No, sí somos amigos. Miren esa cosa. Chicos, perdón. No sé por qué amo tanto la comida. Ni siquiera has almorzado. No. Sí, no he almorzado. Así que voy a comer esto. No. Hold me close till I get up. Time is barely at our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. No, I don't want to waste what's left. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!